Tengo una buena canción para cantar, ¿verdad? Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla La palabra de ustedes Algún tiempo atrás pensé de escribir Que nunca solté las trampas del amor Ya que el amor te ilusina y libera Nada más que dar Nada más que dar Cenizas reposas Y pienso evitar Mi voz es secreto Ya que el amor te ilusina y libera Nada nos mira Nada más que dar Ya que el amor te ilusina y libera Ya que el amor te ilusina y libera Nada nos irá Nada más que dar Nada más que dar Nada más que dar Nada más que dar Y nada más que dar Y nada más que dar No solo no hubiéramos sido nada Sin ustedes No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes Sino con toda la gente Que nos van a estar alrededor desde el comienzo Algunos siguen hasta hoy Gracias Gracias Totales No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes Gracias 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 Gracias